Sebastián Yatra revela que se vio obligado a quedarse en España por una tormenta de nieve. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Sebastián Yatra como sabemos anda en España en Madrid. Pero justo cuando llegó a Filomena, la espectacular tormenta de nieve que no ocurría en dicho país hace 50 años, aparecería de repente. El pasado fin de semana, varias ciudades de toda España entrarían a su capital Madrid. Eran duramente azotadas por el temporal de nieve Filomena, una tormenta histórica que no ocurría en el país desde hace 50 años. Desde el lugar de los hechos, Sebastián Yatra, acompañado de Dana García, han reportado a sus seguidores cómo ha transcurrido todo como si fueran un par de reporteros. Claramente esto en plan de broma, en los reportajes que hacían a través de Instagram Stories, comentaban cómo la pasaban minuto a minuto. Cubiertos de pies a cabeza, han salido a las calles para mostrar la locura que se está produciendo entre los ciudadanos que disfrutaron como niños haciendo muñecos de nieve, guerra de bolas de nieve y muchísimo más. Mientras tanto, Sebastián Yatra se soltaba así para hacer una que otra travesura. Su compatriota fue un poquito más cuidadosa para evitar accidentes y sustos inesperados, pero nadie le quitó la ilusión de finalmente poder hacer un muñequito de nieve. Su amiga también salió a experimentar con la propia nieve y regaló a sus seguidores un par de imágenes sumamente divertidas. El manto blanco y helado le llegaba hasta casi las rodillas. El cantante de Robarte un beso se encontraba por tiras españolas trabajando. En España su música ha tenido, como ya sabemos, una gran acogida y además participaría en el especial navideño de la cantante Vanessa Martín. Y es que la nevada histórica que ha dejado Filomena este pasado fin de semana pillaría a Sebastián Yatra en Madrid. Por esa misma razón no pudo despegar de ahí, ya que el propio Sebastián se preguntaba cómo iba a salir de ahí ahora con esa gran tormenta. Desde que empezaron a caer los primeros copos, el cantante ha disfrutado como un pequeño niño con toda la nieve alrededor de él. Y se puede ver a través de Instagram Stories en su momento cómo se había llenado de videos y fotos que dejaron más que evidenciado lo bien que lo pasaba en estos momentos, haciendo inclusive un ángel de nieve, algo que sus fanáticos y claramente sus amigos que grababan todo desde un piso bastante lejano, se reían a cargajadas debido al espíritu infantil que a veces caracteriza al propio Sebastián Yatra. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu comentario aquí abajito en la sección de comentarios. No te cortes. Y recuerda, si te gustó el video no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento qué pasa con tus artistas favoritos. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.